MÚSICA MÚSICA Este es el turno del lujo y el tomón, aquí sobre aquel primeros somos, ¡Ruía! Se oyen sirenas en la manifestación, disparos a aire que matan a otros dos Piedras de rabia antiglobalización, muertos y detenidos después del policial Este es el turno del lujo y el tomón, aquí sobre aquel primeros somos, ¡Ruía! Este es el turno del lujo y el tomón, aquí sobre aquel primeros somos, ¡Ruía! Este es el turno del lujo y el tomón, aquí sobre aquel primeros somos, ¡Ruía! 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 ¡Ruía!